AK Producciones Pa' parecer que te equivocaste conmigo Te equivocaste conmigo Pa' parecer que te equivocaste conmigo Pa' parecer que te equivocaste conmigo Habiendo muchos mejores porque te fijaste en mí Soy el raro antisocial, ese bueno para nada El que iba a la escuela pero no sabía nada, nada, nada En el liceo, en la U2 dando electricidad No sé cómo el Pablito me pasó, yo lo saludo El tardío en aprender, sin sueño en sin futuro Un rapero diferente dando luz en el oscuro Si seguro estoy contigo del pecado más parte Y las cosas en serio más maduro las tomé Pude ver como la barra de amistad se fue bajando Este siglo de cristal se fue enojando Si seguro estoy contigo del pecado más parte Y las cosas en serio más maduro las tomé Pude ver como la barra de amistad se fue bajando Este siglo de cristal se fue enojando Más maduro, más maduro Que sea lo que sirva pa' tu vida Yo no quiero que te pierdas y te sigas ensuciando De ser bueno para nada a ser una pesadilla Con problemas de salud no me quedo en una silla De ser bueno para nada a servirle al señor Cada día le doy gracias por un día Es su amor De acá producciones Para todas las naciones Con él estoy seguro De Salto City rompiendo los muros Más caros tengo mi problema de salud Le doy pa'lante 2012 cómese El coreano está en la casa Claro muchos se me burlan Pero yo sigo subiendo Cada piso no se puede con tormenta y huracán Claro ya no tengo miedo No me importa el que irá Porque soy de los que van Yo no soy de los que vienen Jesús el que me frena cuando voy acelerado Yo no tengo el triple seis Sin la marca de pescado Dale sube, súbele Súbele al reggaeton Guacho esto no es perreo Si un sano reggaeton Con las barras que son sanas Que llega a tu corazón Yo no tengo el triple seis Sin la marca de pescado Dale sube, súbele Súbele al reggaeton Guacho esto no es perreo Si no usan los reggaeton Con las barras que son sanas Que llega a tu corazón Dios te ama pibito Dios te ama pibita Dios te ama guachito Dios te ama guachita Dios te ama chabón Dios te ama chabón Así no importa tu pasado El señor te ama mucho Tú eres útil, no un inútil Para vos esta canción Te dijeron Sos inútil Una vez si te dolió Pero tú se eres útil El señor ya te miró Ya levantate y perdona En el nombre de Jesús Sam Aca Producciones Aca Aca Aca